¡Suscríbete! 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 ¡Ay, Dios mío! ¡Qué bonita que es el Perú! ¡A la hora de diga, La selección se pone en el reino mío Para mi amiga esta ya me salta Para mi amiga esta ya me salta Darte una vuelta Darte una vuelta Para mi amiga esta ya me salta Para mi amiga esta ya me salta Ahora sí Sigue volviendo a procurar Sigue volviendo a procurar Y preparo para tu bebé Gracias a tu bebé Es burro Burrísimo ¡Hasta morir! ¡Fri! 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 Gracias por ver el video.